Mis inicios en la televisión se remontan a la época de 1987, cuando inicié pues con el cargo de asistente de cámaras y fui ascendiendo progresivamente hasta en este momento ocupar el cargo de director de cámaras. En este momento quiero pues contar una historia que es pues un proceso que se inició ya hace varios años ante el Politécnico que fue el de certificación a alrededor de 39 personas que habíamos iniciado de forma empírica en esta labor y a raíz del apoyo de varias personas nos colaboraron para iniciar este proceso y culminar con éxito la labor de tener nuestro título y poder así seguir avanzando más y teniendo más reconocimiento dentro de este medio.